La Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM, ha organizado la jornada DIRCOM Innova, en la que ha presentado la guía de herramientas tecnológicas para profesionales de la comunicación. En DIRCOM dijimos, la gente tiene que estar en red, haga lo que haga y tenga la función que tenga. Entonces, ¿por qué no crear una red social DIRCOM? Tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, hay muchas redes sociales, pero redes sociales que son abiertas, ¿no? Que tú dices, bueno, es que no tengo tan claro si pueden leer o pueden ver lo que estoy haciendo o no me interesa comentar eso en un entorno que no sea el mío. Por eso, la red social DIRCOM básicamente la hemos hecho por esas razones que están ahí. ¿Por qué? Por crear un entorno para nuestros socios que fuese seguro, controlado y especializado. En la guía digital no están todas las herramientas que son, ni son todas las que están, pero desde luego es una guía absolutamente referente. Esta guía, que ha contado con el patrocinio de la Escuela Europea de Negocios y de la consultora de comunicación y medios sociales Best Relations, ha aunado las principales herramientas 2.0 que debe conocer el director de comunicación de una compañía. Esto es una guía que en principio toma la iniciativa DIRCOM y ANEY, pero todos vosotros y todos los que estéis en el streaming tenéis la posibilidad de participar, interactuar y decir, oye, falta esta herramienta, yo metería esto, yo metería aquello. Es decir, que sea una guía colaborativa en el futuro. Esto es el objetivo. El DIRCOM, aparte de ser el gestor de los intangibles de la organización, debe ser, ¿por qué no?, debe ser un gestor de followers que prescriban positivamente de la organización.